1, 2, 3, 4 Bueno, se viene un nuevo concierto en este caso va a ser el jueves este jueves 22 a partir de las 21 horas Exactamente, encantado de estar con ustedes una vez más siempre es un honor y una renovada intención de difundir nuestro arte musical, el arte sinfónico y compartirlo con todo el público esperemos que esté la sala llena porque realmente es un programón que hay para todos los gustos comenzamos con un barroco que es Georg Friedrich Händel suena así pero van a ver la música que hermosa que es fue un músico alemán, un organista contemporáneo de Juan Sebastián Bach casi podríamos son feas las comparaciones pero es decir del mismo nivel de excelencia los dos organistas, los dos músicos que compusieron para todos los instrumentos los dos líderes de lo que se llama el barroco o sea la época donde comenzó la música instrumental que hoy en día podemos disfrutar y de él vamos a tocar una obertura basada en una ópera que se llama el arribo de la reina de Shiva es una música pomposa con mucho virtuosismo para las cuerdas y vamos a poder disfrutar esa obertura se llama el arribo de la reina de Shiva maestro como usted nos estaba diciendo tendrá una particularidad este concierto de sobresalir con cada uno de los instrumentos generalmente es uno o dos como solista y el resto acompaña en este caso habrá varios resaltes claro cuando son obras así llamadas suite o danzas independientes cada una tiene el timbre de algún instrumento como principal entonces ahí podemos apreciar la dulzura de uno la potencia del otro la agilidad hay números muy rápidos son danzas hermosísimas que se tocan estacato y que bueno eso es la variedad de nuestro arte hay para todos los gustos un buen programa para que la gente se tiente y que venga a pesar de que sea jueves de que por ahí el tiempo no nos va a ayudar pero la gente tiene que venir a no perderse este concierto mire lo que yo digo siempre es lo siguiente y lo voy a repetir una vez más la música grabada es como una foto no es lo mismo estar con un ser querido en cuerpo y alma que tener una foto la música en vivo es poder palpar al artista brindándonos los sentimientos brindándonos la lucha por expresarse y por darnos un mensaje eso no se puede reemplazar con nada o sea se pierde este concierto y se pierde una oportunidad maravillosa de disfrutar la música en vivo vengan en canoa vengan en helicóptero no sé cómo se pueda no sé cómo se puede reemplazar con nada no sé cómo se puede reemplazar con nada